Don't you know me, you meant to... Bueno, qué gustazo recibirla en esta reunión. Cristiana Luz, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bien, contenta de estar acá. Me encanta venir acá. Son realmente muy educados y muy cultos. Mirá qué lindo, gracias. ¿Llegaste hoy? ¿Cuánto hacía que no venías a Uruguay? ¿Hace tiempo? Más que hoy recién. Sí, me bajé del barco. Le dije a Francisco, chau, Francisco. Yo creo que lo último que hice aquí fue Mentiras Inteligentes con Mariano Martínez y Arnaldo Andrés. Creo que fue lo último que vine a hacer. ¿Hace unos cuantos años? Sí, pero no tanto, ¿eh? Para cinco años. Yo con el tiempo no me iba a conseguir sacar más que... Mira, no muchos años, pero de darte un número... Hoy estamos hablando de la pipa de la paz. Ah, ¿qué tema es ese, eh? ¿Qué tema? Ustedes tienen la imagen, ¿no? De los cowboys que los indios fumaban la pipa y terminaba la guerra. Claro. O sea que ya el título de la pieza ya es una genialidad de la autora. Alicia Muñiz, una autora argentina genial. Porque, claro, cuando se filmaban los indios, paraba la guerra. Pero ahora... Porque hay un conflicto. Claro. Yo trabajo con Sergio Zurraco, que hace mi hijo, que está genial, excelente actor y compañero de lujo. Y él está trabajando en Naciones Unidas por la paz. Claro. Y recibe un llamado intempestivo en la mitad de la noche de la madre que le dice, hijo, tenés que venir, no me siento bien, qué sé yo cuándo. Y él conoce la madre. Duda, ¿no? La conversación porque se extiende un poquito y ya la madre cuando ve que no lo convence, entonces es peor de lo que voy a hacer ahora lo que hago en el teatro. Pero dice, si querés volver a ver a tu madre con vida, no tardes. ¡Adiós! Tremendo. La maripulación en persona. Ahí la primera carcajada. Entonces, espera, suena el teléfono, él llama, entonces ella no atiende, dice, buenas noches, hijito, que descanses. ¡No! Tiene un altar que un crítico lo describió muy bien porque dijo que es un altar pagano porque no hay ninguna imagen religiosa sino que es las cenizas del padre que está muerto. Tiene ella un altar ahí con unas velas. Entonces le dice, viene el nene, viene el nene esta mañana y se va. Avión y el hijo que llega, mamá, mamá, y aparece ella divina y dice, ¡ay, hijo, qué sorpresa inesperada! Yo me imagino lo que debe ser esa comedia desopilante, ¿no? Claro, claro. Vos sabés que yo creo que, no sé por qué se me emparenta con Jacobo Lachner, que tenía la capacidad de crear, no es que hacía chistes, creaba situaciones desopilantes. Y lo mismo hace Alicia Muñoz, creía situaciones que son desopilantes. Y la gente se identifica además con esos vínculos madre-inco. Ah, sí. Y bueno, porque si no, no se reirían de la manera que se ríen. ¿Y cómo es dirigir y actuar a la vez? Sí. Bueno, no es lo más cómodo, ¿no? De cualquier manera, a mí lo que me interesa, me apasiona es el trabajo del actor. Me encanta, me encanta, por eso también doy clases cuando tengo tiempo, un poco, no es que me dedico a eso, pero de veces hago, porque me gusta pasar la antorcha, como digo yo. Claro. De lograr un trabajo orgánico, ¿no? Real. Claro. No hacer tonos, ¿no? Así que me dediqué, busqué un escenógrafo que fue un genio, un iluminador genial, qué sé yo cuánto, más o menos tal cosa, y me dediqué al trabajo del actor. Claro. Betiana, ¿y qué tiene que tener un guión para que vos lo aceptes? Un libreto, ¿qué es lo que tiene que tener? ¿Qué canto, qué condimento? Sí, a mí me gusta mucho lo que te hace reflexionar a través del humor, ¿no? Porque el drama tiene mucho prestigio en drama. Sí. No, los premios, pero, entonces, sos una actriz dramática y, bueno, te dan un premio. Ahora, acepte, como dijo una anécdota de un comediante muy viejito que se estaba muriendo y la hija estaba desesperada al lado de él y ya como veía que se moría, le dice, papá, qué momento tan difícil que estás viviendo y el viejo con el último suspiro le dice, más difícil es hacer reír y se murió, claro, como si fuera fácil hacer reír, hacer llorar es fácil, pero hacer reír no. Sí, el humor es cosa seria, dicen, ¿no? Exactamente. Tal cual. ¿Y vos, en qué te sentís más cómoda? ¿En el drama o en el humor? Bueno, es que yo creo que es una misma cosa, que la vida incluye todo. Vos no podés hacer algo realmente cómico si no tiene condimentos dramáticos. Claro. Y funciona hasta mucho mejor. Y porque es real. Claro. Después está el cómico que hace chistes y qué sé yo, tanto que es otra que es muy bueno en lo suyo, ¿no? Claro. Pero el actor tiene que tener la capacidad de hacer algo vivo. Entonces, lo vivo siempre tiene las dos cosas mezcladas. No, y el drama, los momentos absurdos, todos esos lugares te llevan también hasta la risa. Claro, claro, hay momentos de pronto que son dramáticos, pero la gente se ríe. Sí, tal cual. Hay un cuadro que... La incomodidad, ¿no? Claro, hay un cuadro que vienen de un velatorio, de un entierro, y es el cuadro más divertido de la obra. La gente grita de la risa. Claro. Diana, tuviste la chance de trabajar con una fuera de serie como China Zorrilla, ¿no? Sí. ¿Qué cosas te dejó China? Bueno, mirá... ¿Muchas enseñanzas? Mirá, China era una maestra de la vida, era un ser humano, me cuesta incluso hablar en pasado, ¿no? ¿Vos sabés qué? Perdón que te corte, esto que acabás de decir, lo han dicho un montón sobre todo de actores argentinos que estuvieron muy cerca de ella, ¿no? No pueden hablar en pasado de China, es increíble. Sí, tal cual, tal cual. Qué sé yo, ella salía de trabajar y a la gente que la asistía le sacaron la cartera porque salía y venía, China, tengo un problema, paz, China, llegaba al auto y no tenía un peso de lo que había cobrado. Era de una generosidad enorme y siempre estaba, veía mucho los espectáculos de otros compañeros, estaba muy en contacto con toda la gente, le importaba la gente, los compañeros. Qué recuerdo tenés de esto que estamos viendo, esperando la Garrosa. Ay, lo que nos divertimos. Es impresionante lo que pasó con esto, ¿no? Vos viste. Marcó generaciones y generaciones y sigue estando vigente. Sí, y como que va siendo, como que se va transformando cada vez más vigente. Tengo admiradores de dos años que ya ven las películas. Qué divino. Sí, bueno. Vamos a ver un pedacito del té. Dale. ¿Qué pasa con Nora y Sergio? Pero criatura, ¿cómo se te ocurre inventar una cosa así? Ay, estoy tentando. Justo en este momento. No, no, pero, ¿qué quiso decir con eso? Que Sergio y vos... La nena, el fin, la nena. ¿La nena? ¿Qué haces y acabamos? Vaya para el mundo. Siempre con los mayores, usted. Puta madre. ¿Qué hiciste, Anicida? Vámonos, Jorge, a ver si encima le tengo que hacer un dibujito para que se entere. Ah, no, vos no te vas. Vos te arrójate la piedra, ahora no escondas la mano. ¿Pero cómo podés tomar en serio una cosa como esta? En un momento así se dice cualquier barbaridad. Además, Elvira, hay que pensar en la pobre vieja. ¿Qué pobre vieja? Mamá Cora. Mamá Cora. Mamá Cora. Claro, pobrecita. ¿Cómo podés tomar en cuenta y ofenderte con lo que diga Susana en un estado como este? Yo la perdono, mira, te sirvo de ejemplo. A mí me ofende más que a vos y sin embargo yo la perdono. Así que yo soy la cornuda y a vos te ofende más. Tremendo. No tiene desperdicio. No, no, no. Impresionante. Sí, y bueno, Chinda, bueno, trabajar con ella era, porque, bueno, es lo que decía antes, tenía esta capacidad de estar viva, ¿no? Estaba totalmente adaptada, viva y se unía a cualquier tipo de juego que hubiera. Ella inmediatamente lo captaba y se unía. Este, hubo un tema con la ropa porque, bueno, pasa, no sé si en Uruguay pasa, pero en Argentina a veces pasa, que la noche anterior me probaron el vestido con el que tenía que filmar al día siguiente y el diseñador, que era un tipo muy capaz, pero me había hecho un vestido con res plateado, así, sin mangas, derecho, y era algo, tenía que ser Ingrid Glutke para que te quede bien una cosa de esa, Este, y yo me miré, claro, estaba el director y el diseñador, ¿no? Muda, yo me miraba y quería llorar pero no decía nada, entonces Doria dice, bueno, no sé, tal cosa, pero es que mañana y esas cosas que yo digo, no sé eso, ángeles, este, yo había pasado por una galería que creo que fue la única vez en mi vida que entré a esa galería y no sé por qué entré y en una vidriera estaba, ese traje rojo con la flor y le digo, yo vi, pero imagínate, pasé así, vi en una vidriera un traje rojo, qué sé yo cuánto, ay, pero China está de rojo, dice, bueno, vamos, dice el diseñador, agarra el auto, ya de noche, llegamos, estaba abierto todavía, me lo probé, bueno, me quedaba así como una película y dice, ¿y hay otro color? No, bueno, lo llevamos y entonces a China, entonces China le dijo, mira Paz y China inmediatamente dice, ah, bueno, yo me pongo el azul, cuando la veo de rojo me cambio y me pongo de rojo, la chica rápidamente, qué tremendo, claro, y entonces en un momento determinado de la película, cosas que sabemos nosotros los actores, yo le toco el vestido como diciendo, te cambiaste, y yo me dice, sí, 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 qué hermoso recuerdo, Betiana, qué cosa linda, bueno, hablemos entonces de la pipa de la paz, va a ser el sábado 12 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Estela, ¿verdad? Exactamente, bueno, van a tener la posibilidad de escuchar una reflexión sobre la paz mundial, la paz familiar y la paz personal, que no existe en ninguno de los tres planos, por eso es una comedia tan graciosa. Divino, y las entradas en venta en Red Ticket y Red Pass. Sí, creo que se están acabando, así que vayan rápido, así se abre otra función. Divino. Sí, sí, sí. Un placer enorme. Muchas gracias. Con todos de tenerte con nosotros. Igualmente. Gracias. Gracias. Divino.